Se ha convertido en un fenómeno viral. Hoy millones de personas en todo el mundo se han hecho la misma pregunta. ¿De qué color es este vestido? Si usted cree que es blanco y dorado, y a su alrededor todo el mundo dice que es azul y negro, o al revés, no crea que hay un complot mundial contra usted. El 70% de las personas lo ven así, blanco y dorado. En cambio, el resto realmente lo ve más parecido a esta otra composición. Azul y negro. Y lo más sorprendente es que según la explicación científica, todos pueden estar en lo cierto. La clave no está en el vestido, está en la foto. ¿Usted de qué color ve este vestido? Blanco y dorado. Azul y marrón, ¿no? Pues azul, como de tarde noche, algo así, y negro y marrón. Muy bien, muy específico. ¿Y tú? Dorado y blanco. Yo lo veo blanco y dorado. ¿Y usted? También blanco y dorado. Es la controversia que reinan las redes sociales desde hace al menos 24 horas. Pues bien, el hecho de que lo veamos de un color o de otro tiene una explicación científica. El ordenador, que sería el cerebro, interpreta los colores basados en el contexto de luz que tiene al lado, por eso en diferentes tonos de blanco veremos este vestido de diferentes maneras, bien sea blanco dorado o azul negro, y sobre todo también de la experiencia previa. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando vemos un césped que sabemos que es verde y si nos hacen el truco óptico de cambiar el color, los primeros segundos seguimos viéndolo verde porque nuestro cerebro está acostumbrado a que eso tiene que ser verde. Si aplicáramos más brillo a la imagen lo veríamos más cercano al blanco, mientras que si lo oscureciéramos se acercaría al azul. La duda ha quedado totalmente disipada por la propia directora de la firma del vestido en una entrevista a la CNN, donde además vestía un ejemplar del mismo. Es azul y negro. Lo vean del color que lo vean, ya se ha convertido en el modelo más popular de la firma.